Jeremia González Ferioli, bueno, ya más cerquita de la largada de este Dakar 2023, ¿con qué expectativas encarás la carrera? ¿Qué me podés decir del UTV? Bueno, la verdad que va a ser un Dakar muy largo, entonces la intención es hacer una carrera inteligente, de menos a más, con buen ritmo y creo que sin cometer errores. Y con respecto al auto, la verdad que se lo ve bien, ha quedado nuevo después de Marruecos, así que creo que se va a portar bien y, bueno, nos toquemos madera y que no será ningún problema. Vos comenzaste el Dakar compitiendo en Cuatris, te pasaste a los UTV, ¿cómo fue el cambio? ¿Qué te parece un vehículo y otro? ¿Por qué hiciste también el cambio? Bueno, la verdad que para nosotros el cambio fue producto de varias lesiones, varios golpes, y bueno, miren lo que es esto, la categoría está muy competitiva, mucho más vehículos que los Cuatris, entonces, bueno, uno también siempre quiere, o yo por lo menos busco la competición, y bueno, también ir aprendiendo, creo que la etapa de los Cuatris era una etapa cerrada para mí después de tantos años. ¡Gracias!